Yeah, no beat Sé que te paso igual que yo Te han roto el corazón Amigos pocos los que son No sé ni lo que somos, pero sobra la pasión Tú eres la que manda, siempre te doy la razón Te dedico a esta canción Pa' que veas que yo Me pongo romántico de vez en cuando Me encanta ver la cara que pones cuando dices Tú solito no te mandas Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El burrito hace así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam Es una loca pero yo no me manda snap Ahora la tengo bailando como a Dyson Wright Se convirtió en mi favorito snap Cuando está estresada soy su espada Siempre que le caigo Se lanza esto como Michael Ella medio psycho y hace lo que quiere Con ese booty me distraigo Sabe lo que tiene, todo natural Parece que te hicieron pa' mí No paramos de hablar desde que te conocí Como este reposito tú eres elite Todos quieren tirarte pero eso es Michael Olvídale, muévelo, a úsalo Si tienes poder así que úsalo Baby, excusa no Por favor Tratando de entenderte menos de por qué Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por aquí Qué delicia como bailas Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El burrito es así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam Ni si fueras un meme te comparto Tú no eres segundo plato Baby, please No me preguntes por mi ex No, no No invoques a Voldemort Si confías, baby, todo es más sencillo A mí no me preocupan los demás Yo los piso y los apago Como un cigarrillo Y dale, muévelo Abúsalo Tú tienes poder así que úsalo Baby, excusa no Por favor Tratando de entenderte menos de por qué Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por ahí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El burrito es así Tú eres como medio crazy Pero mejor que muchas por aquí Qué delicia como bailas Pam, pam, pam El burrito es así Que hay un flag Argentina en la casa Yeah, no beat No dime lo que da No beat Dos mil ochentas